Amigos, espero platicar un poquito sobre la construcción que se hizo de esta caja, como necesitábamos tener bastante impacto a distancia, decidimos hacer una caja en van pass de cuarto orden, pero no podíamos meter un ratio muy alto, entonces utilizamos un ratio de 1 a 4, con entonaciones altas para que pudiera tener un pico fuerte y llegar a cierta distancia, y en este caso en específico utilizamos caja sellada porque tenemos muy poco espacio para poder trabajar, entonces traté de que el back wave se redujera lo más que se pudiera y se comprimiera con polifil acrílico, entonces creo que el resultado fue bastante bueno, no a cualquiera, les recomiendo que lo haga porque no cualquier medio puede soportar eso, entonces ya son técnicas que utilizamos cada quien en nuestro taller, pero bueno, los resultados son buenos, este carro compite el fin de semana, espero nos puedan acompañar para que lo vean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!